Tux se acude a la fiscalía y pasa por F. Mientras la sorpresa y la alegría se mezclan en el rostro de F, éste se desborda con la presencia de Tux. Ambos se mueren por verse. Cuando Tux y F encuentran la oportunidad de verse, todo lo que les rodea queda olvidado. Los dos se juntan para vivir al máximo los primeros días de su amor, sin darse cuenta el uno del otro. En momentos en los que el tiempo se detiene, los recuerdos del pasado cobran vida y el vínculo entre ellos se vuelve más fuerte. El tiempo que pasan juntos calienta el corazón de ambos y les permite soñar con un futuro esperanzador. El fuego de un amor apasionado los envuelve a ambos y los acerca el uno al otro. Cuando la hermana de Khan acude a la fiscalía alegando que su hermano ha desaparecido, se genera una gran ansiedad y pánico. Esta noticia afecta profundamente a Tux e inmediatamente llama a Sinar. Movido por preocupación y curiosidad, se acerca a Sinar y le pregunta si sabe algo sobre la desaparición de Khan. Mientras la fiscal general Nadide espera que su ex marido salga de prisión, ella espera frente a la prisión con el hermano de su ex marido, el verdugo Kadir. Mientras conversa con el verdugo Kadir, Nadide afirma que ella y su marido no se han visto en 10 años. Llega el momento esperado y se produce la salida de prisión. Sin embargo, la acogida que Nadide esperaba no se produce. Su ex mujer ignora a Nadide y no le habla. Esta situación desmoraliza a Nadide y le genera una profunda tristeza. El momento que lleva años esperando pasa lleno de decepción y tristeza. Esta actitud fría que encuentra Nadide crea en ella emociones complejas. Se siente decepcionado y abandonado al mismo tiempo. Este encuentro inesperado hace que Nadide atraviese un proceso emocionalmente desafiante y la arrastra a una reflexión profunda. Ilgaz, que se entera de la nota dejada para Zaylin, se llena de ira. El contenido de la nota enoja y preocupa mucho a Ilgaz. Se enoja con Zaylin, pensando que ella pudo haber puesto en peligro a su hija Merkan. Él le dice cuán grande es el riesgo que está tomando de poner a su familia en peligro. La ira y la ansiedad de Ilgaz se reflejan en sus palabras y también afectan a Zaylin. Merdan sospecha de Osman y Sinari rápidamente acude a Yekta. Merdan, que está en la habitación de Yekta, ve a Osman llamar a Yekta mientras está en la habitación y así se entera de todo. Se llega a un acuerdo entre Merdan y Yekta. Yekta le da a Merdan información sobre Osman y Sinari y comienza una colaboración entre los dos. Yekta le cuenta a Zaylin lo que hicieron Osman y Sinari, y esto genera una gran conmoción y decepción para Zaylin. Mientras Tankut procede a subir al vehículo a las chicas que utiliza para la prostitución, inesperadamente queda atrapado en la inspección policial. La repentina inspección de la policía trastorna los planes de Tankut y lo pone en una situación difícil. Tras este inesperado suceso, Yelgaz decide detener nuevamente a Necla. La participación de Necla en las actividades de Tankut y su participación en estos asuntos ilegales la lleva nuevamente a la investigación legal. Yelgaz está decidido a disuadir a Parla de ser el abogado de Cécile. Utiliza todos sus argumentos para convencer a Parla y la invita a reevaluar la situación del abogado de Cécile. Sin embargo, Parla cambia de opinión tras hablar con Cécile. Los argumentos que le presenta Cécile y su determinación hacen cambiar de opinión a Parla y decide seguir trabajando como abogada. Osman y Sinar se quedan indecisos, sin saber qué hacer ante las instrucciones de Yekta. Recurren al alcohol para salvarse del aburrimiento y la incertidumbre, y al cabo de un tiempo empiezan a beber. Con el tiempo, se intoxican bajo la influencia del alcohol. El dúo se dirige hacia la casa de Yekta en estado de ebriedad, pero no expresan ninguna idea sobre qué hacer. Sin embargo, su ansiedad y estrés nublan aún más sus mentes alcohólicas. Con el tiempo, llegan a la casa de Yekta y entran. Se sientan en el sofá y empiezan a dormir, sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor debido a su borrachera. Metin y Eren respiran profundamente al ver que el juego que prepararon para el comisionado, Tankut y su madre funcionó. Es gratificante ver que, como resultado de una larga planificación y un trabajo meticuloso, ha surgido información importante sobre las actividades de la organización criminal. Pensando que todo ha sido revelado, Yekta acepta convertirse en confesor de la red criminal. El verdugo Kadir y su hermano van a la fiscalía y visitan a Nadide. El verdugo Kadir hace una solicitud a Nadide sobre el expediente de Cecil. Nadide se queda atónita cuando escucha esta petición porque no sabe qué hacer al respecto. Su ex marido, el verdugo Kadir, que fue juez durante un tiempo, presiona a Nadide y exige que se cumplan sus deseos. Nadide se encuentra en una situación difícil bajo la presión de su ex marido. Esta presión, basada tanto en una antigua relación como en una situación jurídica, dificulta el proceso de toma de decisiones de Nadide. Osman y Sinar confiesan todo lo sucedido, uno por uno, y revelan sus crímenes. Como resultado de estas confesiones, el tribunal designa un administrador para la empresa de Osman y las cosas se complican aún más. Esta situación afecta en gran medida la vida empresarial y la reputación de Osman. Parla se enoja por esta situación y actúa con frialdad con su prometido Sinar y su padre Osman. Parla, quien se ve afectada por estos hechos tanto emocional como espiritualmente, lucha con la decepción por lo sucedido. Se ha abierto una profunda herida en sus relaciones y vínculos familiares. Aileen está muy triste porque lo perdió todo. Aileen, que ha experimentado pérdidas en muchas áreas de su vida, está preocupada e insegura sobre su futuro. Durante este periodo, también atraviesa un momento difícil emocionalmente. El juzgado no permite el operativo planeado para la banda criminal. Sin embargo, Ilgaz cree en la necesidad de la operación e insiste al fiscal jefe y hace esfuerzos para llevar a cabo la operación. Nadide acude al departamento de policía y anuncia que ha despedido a Ilgaz y que el expediente quedará a partir de ahora en manos exclusivas de EFE. Ilgaz pregunta por qué lo sacaron del expediente. Nadide afirma que sus vidas corren peligro debido a la explosión del coche y que Ilgaz es el responsable de este incidente. Por lo tanto, por motivos de seguridad y sentido de responsabilidad, anuncia que Ilgaz ha sido retirado del caso. El verdugo Kadir dice que el expediente de Cecil será cerrado por alguien de arriba y que la situación es complicada. Luego, señalan que continuarán con el negocio del lavado de dinero cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Estas declaraciones muestran que las actividades de la banda criminal continuarán y cuán profunda es la estructura entrelazada del crimen. Yecta le pide a Osge que recopile información sobre personas cercanas a Kadir en el juzgado. Esta solicitud muestra que Yecta está tomando medidas para realizar un movimiento estratégico contra Kadir. Yecta planea utilizar sus poderosas conexiones en el juzgado para revelar la historia interna de la banda criminal y lograr justicia. Sinar confiesa que hizo todas estas cosas oscuras para estar al mismo nivel que Parla. Sin embargo, tras estas confesiones, Parla se siente profundamente decepcionada y decide hacer una pausa en su relación quitándose el anillo de compromiso. La decisión de Parla demuestra que la confianza en su relación se ha visto quebrantada y los efectos de lo sucedido son profundos. Las confesiones de Sinar revelan problemas de confiabilidad y honestidad con respecto a él a los ojos de Parla. Yecta, que sospecha de Kadir, se sorprende mucho cuando se entera de la cercanía de Nadide y Kadir. Esta información le ayuda a comprender el alcance de sus conexiones y su posible colusión. Al mismo tiempo, justo cuando el verdugo Kadir se entera de que su medio hermano es la exmujer de Nadide, el fiscal F. acude a la habitación de Ilgaz y le informa de que el tribunal ha aprobado la operación. Después de que Ilgaz descubre la verdad sobre Nadide, exige una operación inmediata. Este desarrollo muestra la determinación y la determinación de Ilgaz de garantizar la justicia. Sin embargo, tras estas confesiones, Parla se siente profundamente decepcionada y decide hacer una pausa en su relación quitándose el anillo de compromiso. La decisión de Parla demuestra que la confianza en su relación se ha visto quebrantada y los efectos de lo sucedido son profundos. Las confesiones de Sinar revelan problemas de confiabilidad y honestidad con respecto a él a los ojos de Parla. Yecta, que sospecha de Kadir, se sorprende mucho cuando se entera de la cercanía de Nadide y Kadir. Esta información le ayuda a comprender el alcance de sus conexiones y su posible colusión. Al mismo tiempo, justo cuando el verdugo Kadir se entera de que su medio hermano es la exmujer de Nadide, el fiscal F. acude a la habitación de Ilgaz y le informa de que el tribunal ha aprobado la operación. Después de que Ilgaz descubre la verdad sobre Nadide, exige una operación inmediata. Este desarrollo muestra la determinación y la determinación de Ilgaz de garantizar la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!